Bueno, sin dudas era una de las cosas que quedaban pendientes, porque ya íbamos trabajando en el mensaje que ha mandado el Ejecutivo, pero también me parece que era necesaria, dadas las circunstancias que se fueron generando en torno a este proyecto, tener una reunión con los vecinos y que cada uno de los presentes pueda manifestar su postura, pueda manifestar su parecer, y zanjar algunas dudas que se iban generando, o algunos temores de parte de ellos, que no son ni más ni menos que personas interesadas en proyectar su vida de aquí en más, de hacerlo en la ciudad, de poder contar con un lote donde construir su vivienda, y para eso, gracias al Gobierno Nacional, cuentan con los planes Procrear, si no, quizás en otras circunstancias no lo podrían hacer. Bueno, y todavía a esa ilusión, a esa esperanza, a esa necesidad, se le agregan por ahí en el tratamiento legislativo dudas o incertidumbres o inconsistencias también, bueno, generamos por ahí incomodidades que son totalmente evitables en los vecinos. Por eso me parece que la reunión fue muy fructífera, fue productiva, todos se fueron con las posturas de los presentes bien definidas, el martes que viene vamos a estar tratando el proyecto que mandó el Ejecutivo con algunas modificaciones de acuerdo a lo que surgió ayer en el despacho que hemos redactado en la reunión de comisión. Seguramente va a ser aprobado, así por lo menos se convino de palabra en el día de ayer. Y después, bueno, quedaremos a la espera de la ordenanza reglamentaria para la posterior adjudicación de estos lotes, que fue una de las exigencias de la oposición para poder dar despacho a este proyecto. De todas maneras, cabe aclarar, cabe destacar que esto que se estaba requiriendo desde el Ejecutivo era una autorización para mensurar y subdividir la manzana para después recién poder adjudicar estos lotes a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos que se exige para poder acceder a uno de los planes Procrear. Es decir, que es todo absolutamente claro y transparente, público además, lo estamos haciendo público a través de las ordenanzas que se van a sancionar el martes y de las posteriores para las adjudicaciones de los lotes. Así que no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. Es todo absolutamente claro y transparente. Y le estamos dando un principio de solución al problema habitacional que tienen algunos sancarlinos a la fecha. La preocupación de estas personas, de los adjudicados, es que ellos tienen unos plazos, unos tiempos obviamente para presentar las etapas del proyecto y estos no coinciden con los plazos legislativos de los tratamientos que se dan en el Consejo, que es lo que un poco estaba pidiendo estas 7 familias. Sí, lamentablemente es ese un poco el panorama con el cual se fueron encontrando y se encuentran al día de la fecha. En realidad, bueno, el ingreso del mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal contemplando la posibilidad de establecer la subición y de mensura y de afectar esa manzana que va a ser subida y mensurada al plan Procrear han transcurrido, digamos, algún tipo de posturas diferentes o disímiles. Nosotros del bloque del Partido Justicialista, en algún modo ya teníamos bastante en claro una vez ingresado y habiéndolo estudiado cuál era nuestra postura de acompañamiento al mismo. Bueno, han pasado en el medio distintos proyectos para ver si se podían afectar a otro lugar que no eran conducentes, uno ya lo consideraba así desde su mismo ingreso. Distintas alternativas, algún tipo de estudio más. Bueno, volvimos quizás al primer punto, se establecían algunas modificaciones sobre el mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal. Este martes va a tener tratamiento, entiendo por lo que planteaba también Juan, no hubo un acuerdo en comisión de tratamiento y aprobación, pero sí, lamentablemente es esa la consecuencia. De nuestro bloque intentamos incluso realizar esta reunión de modo previo con el Consejo Municipal y los interesados, sobre todo por si había algún tipo de diferencia que se pueda zanjar. Generalmente hablando de las cuestiones es mucho más sencillo que a veces suponiendo, presuponiendo, realizándolo de modo telefónico y de modo individual. Bueno, bienvenida sea que pudimos realizarla, no pudimos estar todos los bloques. Bueno, en el justicialismo sí estamos, hay uno de los bloques que no se hizo presente, pero bueno, está en el interés de poder tratarlo y poder sancionarlo cuanto antes y poder dar una solución cuanto antes. Es loable del Departamento Ejecutivo Municipal tomar la iniciativa de apostar por la, a ver, paliar en algún modo el déficit habitacional que vivimos en nuestra ciudad y en todos lados. Es loable lo del Plan Procrear también, que viene a dar respuesta a eso, no solo en San Carlos Centro, se ve en todos lados. De hecho, hay municipios que están también trabajando con la misma temática que vamos a estar trabajando nosotros a partir del martes, con lo cual es interesante brindar nuevas herramientas. Bueno, en eso estamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.